¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares, a través del canal Teleantioquia, aquí en vivo y en directo. Volvemos por la ayuda, por el favor y la misericordia de Dios. Queremos saludar a todos los padres en su día, hoy es el Día del Padre y pues queremos desearles un feliz día a todos los padres que nos ven los domingos y nos escuchan en semana. Porque este debate va de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde, son tres horas de debate de candela y esperamos que no se lo pierda. Y los domingos estamos en vivo en directo acá por Teleantioquia. Así que, nuestro respetuoso saludo para todos los padres y para nuestro Padre Celestial, que es el que nos da la oportunidad, nos da la vida, nos da los recursos, nos da todo, absolutamente todas las cosas para poder continuar. Un agradecimiento también muy especial al doctor Andrés Julián Rendón, el gobernador del departamento, el señor gobernador, para la doctora Margarita Arango, nuestra gerente del canal Teleantioquia, para María Clara Veláez, nuestra gerente comercial, para todos la gente de Teleantioquia, todos estos ingenieros que nos acompañan, noche a noche los estamos extrañando. Bueno, feliz Día del Padre, feliz Día del Padre, en el equipo aquí, hay padres como Gustavo Velosa, Gustavo Osorio, el Quilabó, quien les habla, somos padres, así que quiero desearles a todos un feliz Día del Padre, en nombre del gran equipo deportivo de Rafa Gómez. Bueno, hay muchos temas para hablar y hay premios para entregar, hoy en el Día del Padre, quiero que usted nos llame a nuestra línea 312-845-1954, 312-845-1954, y la pregunta es sobre el equipo que es campeón, el Bucaramanga, ¿cuántos años tiene el Bucaramanga? Desde que se inició, no era campeón, y ya tiene, es mayorcito de edad, está como en la tercera edad, no pasa de los 70. Bueno, entonces, el Bucaramanga, esa es la pregunta, fácil, para que usted nos llame a esta línea 312-845-1954, partícipe de los premios que vamos a entregar, premios, vea, tengo los balones de la Copa América, a quien sea, quiere ganar el balón de la Copa América, ahí está, solamente tiene que llamar a nuestra línea y decir, ¿cuántos años tiene el Bucaramanga? Mayor de edad, está en la tercera, pasa de los 70. Bueno, estaré entregando los bonos de colanta, para que usted reclame con los bonos, el que gane el bono puede ir a reclamar la leche, el queso, lo que quiera, bonos de colanta, colanta, sabe más, sabe a campo, de Echitool, herramientas manuales de calidad, hoy nos están entregando, este es una espectacular pulidora, y tiene su base, además, de Echitool, para que usted nos visite, ahí en Echitool, y pueda participar de este espectacular premio, que estaremos entregando un Smart Wash, esto es lo máximo de relojes de Mario, este Smart Wash, este reloj, súper especial que estaremos entregando esta noche entre todas las personas que nos llamen a nuestra línea telefónica, y participen, desde luego, de los premios que estaremos entregando, el nuevo modelo de Smart Wash de una excelente calidad, y estaré entregando la camiseta de la selección colombiana, ¿cuál le gusta, la negra o la amarilla? A ver, ¿cuál le gusta más? Con esa amarilla ganamos ayer a Bolivia, ¿cierto? Le clavamos tres a Bolivia ayer, y con esa negra le clavamos cinco a los Estados Unidos. Me gusta más la negra, muy bonita. No, están ambas, están muy bonita. Usted dice, ¿qué quiere ganarse, una camiseta o un balón de la Copa América? Ya, porque estamos en modo de modo Copa América. Tenemos buenos premios, ¿no? Hoy día, el padre, quiero que todos los padres ganen camisetas, balones, reloj, los bonos de Colantá. Así que, desde ya, marquen nuestra línea telefónica 328-45-19-54. Bueno, el Bucaramanga campeón, felicitaciones a la gente del Bucaramanga, porque realmente lo merecían, realmente lo merecían. Hicieron todos los méritos. O sea, no sé, fue un partido de esos muy, 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 muy disputado, arduo, y donde la gente tenía unos altibajos impresionantes. Bucaramanga arriba, Bucaramanga abajo, Santa Fe. Ya habían nivelado la serie y se tuvieron que ir a los penaltis. Eso, los cobros de penal dicen que es una lotería. Dicen, ¿no? A mí me parece que es trabajo. Y el que trabaja, pues, tiene que recoger tanto el arquero que se prepara para atajarlos como los que saben cobrar. Entonces, los que saben cobrar no pueden fallar. Campeón Bucaramanga, primera estrella en cuántos años. Ah, esa es la pregunta para que usted responda. Más de 70. A ver, así que de este tema vamos a estar hablando en algunos momentos. A nombre, vamos a presentar el debate, el debate lo queremos presentar a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton, en la ciudad de Medellín. Así que los estamos esperando para sus reuniones, para sus eventos, para sus congresos, para sus eventos sociales, para los reinados. Este es el hotel de los reinados, este es el hotel número uno en Medellín y en Colombia. Es el Hotel Dan Carton, Medellín. Y también a esta hora estamos nada más ni nada menos con Colanta. Claro que sí. Usted solamente tiene que, de Colanta, darle doble, ahí el doble clip. Y de Colanta, porque de Colanta sabe más, Colanta sabe campo, pero hoy nosotros estamos con esta espectácula del eclipse. Sí, señor. A tus días con Yagur, Colanta, ahora con nueva imagen. Encuéntralo, sí, señor, en los Mercolanta Supermercados y Tiendas Más Cercanas. ¡Colanta! Y estamos con todo metales, todo metales GB, diseños. Producimos, comercializamos, fabricamos, todo, todo en exhibiciones industriales. Para todos sus compromisos, para supermercados, para todos sus muebles, los tenemos en todometales.jg. Ahí está, www.todometales.jg.co.com Y estamos a nombre de la parrilla Cambalache, porque en Cambalache, parrilla barra. En Cambalache los estamos esperando a todos ustedes para que disfruten de la mejor carne, la mejor carne de Cambalache a la parrilla. Los mejores cortes internacionales. Los sábados tenemos show de tango, los viernes y sábado, haga su reserva, 301-392-5203. Estamos en Patio Bonito de El Poblado. Y también con los superdeportivos. En esta tienda de deportes manejamos todo en implementos deportivos, informes personalizados para clubes, para ligas, para equipos, todo en balonería, camisetas de todos los países, equipos de gimnasia, todo lo relacionado con tu deporte favorito. Estamos en el centro comercial Castillo del Hueco, local 125, 126. Y seguimos con el Yagur. Este Yagur Colanta, sí, me encanta, me fascina. El Yagur de Colanta. Dele un clip. A tus días con Yagur Colanta. Ahora con nueva imagen. Encuéntralo en Mer Colanta, supermercados y tiendas cercanas. Colanta sabe más, sabe a cambio. Y con Anochecer con Dios, su programa de federación, seguimos Anochecer con Dios, 35 años al aire, 35 años presentando Anochecer con Dios. De lunes a jueves nos encuentra en esta frecuencia, 87.9, en 7.6, en el FM, de 9 a 10 de la noche. Y esta semana sí que estaremos tratando todos los temas con relación al fin de los tiempos. ¿Cuáles son los fines de los tiempos? Entérese en Anochecer con Dios, su programa de federación. Bueno, ahora sí vamos al debate, vamos a la polémica y el debate vamos a saludar a esta hora a nuestros panelistas. Quiero decirle que ya estamos en Copa América y estaremos haciendo los informes en vivo y en directo de todo lo que pase con nuestra selección Colombia y, en fin, con la Copa América, que es el evento surcontinental más importante por estos días, por estos momentos. Ya Colombia está lista, está preparada en segundo momento. Vamos a hablar de los rivales de Colombia, del grupo que le tocó a Colombia. Inicia este jueves 20 de junio, inicia la Copa. Y ahí vamos a estar en vivo y en directo. Saludamos a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. A ver, don Luciano González, anoche estuvimos transmitiendo una final ajena, ¿cierto? Se llama final ajena. Transmitimos Bucaramanga con Santa Fe. Pues siempre hemos transmitido todas las finales por radio. Nos tocó esta, lamentablemente. Y vamos a estar hablando de Nacional, su nuevo presidente, ya entró. Hay nuevas contrataciones, unos que llegan. Si para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Antes de entrar a tocar los temas del balompié, quiero referirme a un acontecimiento que lo están dejando pasar sostro enlayadamente. Resulta que dos muchachos antioqueños, un ciclista, Sebastián Arango, un nadador, un saltador, Sebastián Villa, se ganaron a ley la clasificación para representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de París. Se la ganaron a ley, hicieron las marcas exigidas, tienen un palmarés brillante, trabajaron, por supuesto, y de un plumazo de la noche a la mañana le dicen que los bajan del bus porque van a meter a otros chicos. Me parece que es uno de los actos de injusticias más enorme y el deporte que es la más pura expresión de la sociedad no puede convertirse también en nido de envidiosos, de corruptos, de rosqueros para bajar de pinta a unos muchachos que se ganaron su derecho, que se ganaron su cupo, que lo lucharon, que lo trabajaron, que se entrenaron 24 horas para llegar al cupo. Consiguen el cupo y aparecen unos dirigentes a decirles no, ustedes no van, van otros porque tiene mejores marcas, a lo mejor tenga mejores marcas, pero esos otros no hicieron esas mejores marcas en el momento en que le hicieron estos chicos que era en el momento de la exigencia de los entes que manejan el deporte colombiano. Ya el deporte también lo van a corromper porque eso fue una orden que vino de alguien y para complementar en nuestra, no, en mí no, porque no en mía, en la Selección Colombia de fútbol el técnico va sacando a dos que le sobraron. Si no te servían, ¿para qué los convocaste? Si Sebastián Gómez y Jason Mosquera no te servían, señor técnico de la Selección, ¿para qué los convocas? ¿Pagaron para llorar? Es que ustedes no saben lo que significa que cuando uno está montado en un bus, sobre todo de deportes, lo vayan bajando, lo vayan bajando. ¿Para qué los convocas si los vas a bajar después? ¿Será que ya también nuestro deporte va a comenzar a ser manoseado por los poderosos de este país? Ah, y yo coincidencia, el que lo quiera entender, que lo entienda, los cuatro atletas son antioqueños. ¿Qué tan raro? Digamos que es coincidencia, porque yo no admito que en el deporte haya jugadas o pataditas debajo de cuerda u órdenes de poderosos para meterse en el control del olimpismo colombiano y de la Selección Colombia de fútbol. La Selección Colombia de fútbol sí sabemos que tiene órdenes externas, que pertenece a un grupo económico, entre otras cosas. Eso sí lo sabemos. Pero no se puede jugar ni con las ilusiones, ni con el trabajo, ni con la preparación de deportistas que quieren ser representantes de un país. Y resulta que la dirigencia deportiva de ese país les va negando el derecho a hacer esa representación. Bueno, señor González, déjenme saludar a esta hora en mi directo. Está desde Miami la sede de la final de la Copa América a esta hora, don Gustavo Osorio Salazar. Buenas noches, bienvenido al debate. Buenas noches, a Pacol y a todos los televidentes desde la Antioquia porque hoy volvió el super debate recargado. Bueno, les voy a mostrar el Hard Rock de Miami porque acá se va a jugar la gran final de la Copa América. Aquí en este estadio el Hard Rock se va a jugar la finalísima el día 14 de junio. ¿Y qué pasa? Que Colombia para muchos no es favorita. Para mí sí. Para ustedes, no sé. Y para los televidentes también muy bueno conocer la opinión porque yo me ilusiono con Colombia no solamente por los partidos amistosos que ha jugado sino también porque por los puntos, por la eliminatoria también ha jugado bien y le ganó con autoridad a un equipo tan grande cinco veces campeón como Brasil. Así que yo espero que el 14 de julio esté acá para entrar y ver a Colombia no sé frente a Argentina que es favorito frente a Uruguay o al mismo Brasil. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Porque yo ya estoy jugado y creo en Colombia y les estoy mostrando el hard rock tema ya. Vuelvo con usted a estudio don Rafa Gol. ¡Rafa Gol! Bueno, proseguimos acá en el súper debate de los temas polémicos del día. Saludamos en la mesa de la polémica del debate a esta hora a don Augusto Velosa el cirujano del comentario. Buenas noches cirujano, bienvenido. Don Rafa Gol. De nuevo a la casa. Exacto, perfecto. Don Rafa, placer saludarlo a todos los televidentes cibernautas. Bueno, el Bucaramanga, Bucaramanga pateó todos los pronósticos, nadie pensaba que fuera a ser campeón. Rafa sí lo dijo antes de empezar los cuadrangulares que reconocerlo. Se ganó sus 500 mil dólares que es lo que le dan al campeón. Ojalá me lo hubiera ganado. Ojalá me lo hubiera ganado, pero cuando se clasificaron dije mi final es Bucaramanga tolín. Me faltó el tolín, pero de una vez le digo Bucaramanga campeón. Uno de los socios de la Di Mayor que nunca había ganado un título lo ganó este Bucaramanga. Premio a una gran campaña, mire, primero en el todos contra todos, la mejor delantera, la mejor defensa, ya los cuadrangulares finales, el punto invisible pues supera por eso a Millonarios, porque Millonarios en el grupo es primero, quedan con la misma puntuación, pero por goles a favor y todo queda primero a Millonarios, pero por el punto invisible gana el Bucaramanga para irse a la final con el Santa Fe. Bucaramanga, el equipo de más goles a favor, de menos goles en contra, bueno, todos los récords los hizo Bucaramanga, me parece justo campeón, el equipo con May Bayas invictas, por ejemplo, logró 16 partidos su valla invicta el arquero del conjunto Bucaramanga. Y bueno, de la selección colombiana viene la pregunta, hay todo el mundo en la calle pregunta, ¿expulsaron a Daniel Muñoz? ¿Podrá jugar el primer partido contra Paraguay? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta a la siguiente, Rafa, hemos averiguado y el mejor árbitro de Colombia y de Sudamérica, ¿sabe quién es? Nos respondió con reglamento en mano. Mi Diosito, Ronda. es una sanción económica la que va a pagar por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, lo que vale la tarjeta roja en los partidos amistosos, pero no se inhabilita para el primer partido oficial del campeonato contra Paraguay. Así pues, Rafa, que esa es la buena noticia para la selección colombiana que vamos a tener a todos los jugadores habilitados para el primer partido cuando debutemos el día 24, mi estimado Rafa Gómez. Bueno, estaremos pendientes. Le aparecen hinchas a Bucaramanga hasta debajo de las piedras. Claro. Qué país tan arribista y tan exitista. Yo solamente me limito a decir un refrán o dos refranes que vienen que vienen de perlas. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Claro, y nacional. Y en tierra de ciegos el tuerto es rey. Festejen ustedes que son tan hinchas de Bucaramanga. No fue mi final. No soy hincha de Bucaramanga, no soy hincha de Santa Fe. Que entre el diablo y escoja y el diablo escoja Bucaramanga. Festejen. Y ustedes que ahora son hinchas de Bucaramanga, bien puedas, sumase al bus y festejen lo que no le traen. La agencia de Bucaramanga tiene derecho a festejar a esta hora, punto. Además, porque fue un acto de usted. Bueno, voy a saludar en la mesa de la polémica del debate. envidia de Bucaramanga. Yo tengo envidia de Bucaramanga. ¿Estás oyendo la ridiculidad que está diciendo? ¿Estás oyendo la ridiculidad que está diciendo? Si se quieren ir los dos, les cuento que está diciendo que está azul aquí y amarillo y roja. Le tengo envidia a Bucaramanga. Un equipo que se mame más de 30 años sin ser campeón no debiera festejar el día que sea campeón. Mamarse más de 30 años sin ser campeón deberá darle vergüenza. Vergüenza. Bueno, ante la paz de tantos años y ser campeón debe celebrar mucho. Fueron 75 años que se demoró. En la mesa ahora sí. Se demoró 45. Saludamos a Don Elkin. A ver, Don Elkin, ahora sí hable o no va a hablar porque no lo hemos presentado y usted ya se tiró en rato. No sé si se quiere esa cara de azul, la roja. A ver, Don La Voz, buenas noches. Hola, Don Rafa Gol, un saludo cordial para usted, compañeros internautas, televidentes, abrazo, rompecostillas. Y claro, es el papá actual del fútbol colombiano a propósito del Día del Padre del equipo atlético Bucaramanga. Ridiculece es decir que como un equipo hace 30, 40, 50 años no gana, que cuando gane que no celebre. Antes, esa celebración, la primera de los equipos de fútbol es la más grande. Lo hizo la gente de Bucaramanga que siguen celebrando. Estuve en la celebración cuando Pasto fue campeón, estuve en la celebración cuando Tolima fue campeón por primera vez y Deportivo Pereira hace poco. Es más, la celebración más grande que me ha tocado vivir fue cuando Nacional ganó la primera vez la Copa Libertadores de América. O sea, que ridiculece es decir que como uno nunca ha ganado nada, entonces que cuando gane la primera vez entonces que no celebren. ¿Cómo le parece? Que no celebren los esternos. El mérito es para el equipo atlético Bucaramanga para que estés de fiesta. Mano, déjeme hablar, mano, porque Bucaramanga va rumbo a la Libertadores. A ver, ¿qué tenés que festejar? Lo primero del equipo atlético Bucaramanga es cierto y voy a hacer la analogía de la tortuga con el conejo. Como los conejos se quedaron dormidos, Medellín, Nacional, América, Millonarios, Deportivo Cali Junior, Santa Fe intentó despertar en la final pero no pudo, ahí estuvo Bucaramanga. A mí no me gusta utilizar una frase que dicen algunos periodistas que estos jugadores son desechos del fútbol. La voy a cambiar. Son jugadores que no se tuvieron en cuenta en otros equipos y en el Bucaramanga los trajeron y Dudamel hizo maravillas con ellos y mérito porque es de las pocas veces don Rafa Golo casi o no se da mucho que el equipo que durante todo el campeonato fue primero al final le dieron el título del fútbol colombiano con todos los méritos del mundo y de Selección Colombia hombre, ¿por qué le ponemos tanta piedra al camino? Yo como colombiano que soy tengo todo el derecho a soñar con el título de Colombia pero como periodista tengo argumentos para decirle a la gente que se puede soñar con el título. Los jugadores andan en un excelente momento futbolístico llegó un técnico Lorenzo que aquí lo cuestionan por todo pero por lo menos llegó y volvió a unir un equipo de fútbol que se llama familia actualmente y es Selección Colombiana de Fútbol miren el James el James cuando se pone esa amarilla tan bonita es otro en relación con el club donde ha estado así que se tienen todos los elementos y todas las charreteras para que Colombia por lo menos pelee esta final de la Copa América y un dato adicional es que Colombia va a ser local en Estados Unidos no ven esa mancha amarilla cada que juega la Selección Colombiana de Fútbol y si el Bucaramanga de amarillo quedó campeón ¿por qué no otro amarillo? que es la Selección Colombiana de Fútbol tienen todo el derecho a celebrar el que le ponga la piedra en el camino es envidioso y es como Lapo el de la caricatura amargado bueno saludos en la mesa de la polémica a esta hora a Juan Diego Arroyave a ver Juan Diego ¿cómo vio? ¿al bumbo un técnico un técnico que demuestra al fútbol colombiano que sabe aplicar o utilizar el recurso mire que aquí le dieron un equipo un equipo de sonido un equipo de sonido un equipo que jugó jugadores prestados y mire hasta donde los llevó todo eso es trabajo del técnico una cosa no solamente es ponerle un esquema táctico al equipo es un equipo muy defensivo muy defensivo los partidos con Bucaramanga eran buenos y sin embargo con dos o tres delanteros rápidos con eso resolvió y con eso llevó el campeonato supo manejarlo durante todo el torneo y aquí con un jugador y repotenciando jugadores todo esto se llama unión y manejo del grupo eso lo sabe hacer muy bien el técnico venezolano que bien muy bien por el técnico Udamel bien por el Bucaramanga que consigue su primera estrella y celebra a la gente en la ciudad de los parques la selección Colombia bueno el técnico Lorenzo llama a sus jugadores yo de punto tengo una posición referente al tema de los dos que convocó de Sebastián Gómez y de Mosquera él los convoca por se puede decir como para tener como unas cartas de donde agarrar si se presenta alguna novedad en cuanto a lesiones con algún jugador y creo que por ahí estaba esa situación porque es que Mosquera puede jugar de lateral Mosquera es central puede jugar los dos puestos de la defensa porque le juega por otros perfiles Sebastián Gómez es un excelente volante de marca lo hace muy bien de volante mixto etcétera entonces si fallaba alguno por lesión claro venga quédese usted entonces que si lesionó no puede estar pero resulta que ahora que ya va a arrancar la Copa América que ya todo está listo hay que decir a ellos bueno muchachos que pena pero ustedes dos fueron llamados para esto no hay emergencias devuélvanse le tocó hacer esto al técnico Lorenzo eso lo hizo como paz por tener dos justifique para reemplazar alguna novedad la selección está muy bien eso no hay que negarlo es un equipo que juega bien un equipo bien consolidado con jugadores en muy buen nivel otros que han aparecido como alternativas importantes para aportar en todo el tema de conjunto así que esta selección cuidadito y va a dar una sorpresa muy grande ahora en esta Copa América sí que Argentina está muy bien que es que Brasil está muy bien que Uruguay con Bielsa también anda anda muy bien sí es verdad pero la selección Colombia bueno ahora hablamos de la selección Colombia enseguida vamos a hablar de Colombia vamos a hablar de la Copa América porque nos tenemos que meter en la Copa América y en la Copa América cabe el tema del equipo de nuestra selección quería hablar sobre el triunfo del Bucaramanga me parece que es merecido felicitaciones nuevamente esta pausa y regreso con usted porque vamos a hablar de nacional y entramos en Copa América Rafa Goli el gran equipo están siempre en la jugada retornamos al super debate el programa diferente a todos en radio y televisión los domingos 9 y 30 a 10 y 30 pase la voz pase la voz con sus amigos a sus vecinos y el debate de lunes a viernes mañana tenemos debate de 3 horas 12 el día 3 de la tarde a través de toda la labor del río grande 910 en el AM y las plataformas de internet de youtube de facebook de nuestra y las FM bueno ahora sí nacional señor González usted tuvo esta semana la fortuna de irse a dar un roce de caché ahí al lado del presidente sebastián arango botero por fin le conoció la carátula y lo escuchó está de acuerdo con las contrataciones que tiene que decir con respecto al futuro de nacional no no es ningún caché es no es ningún caché uno hablar con el presidente nacional no es hablar con dios no es ningún caché es simplemente enterarse de lo que pasa en nacional que esta semana dio la mejor noticia ¿cuál noticia? que pueda al fin se va Benjamín Romero esa es la mejor noticia y yo coincidencia o coincidencia se disparó la venta de abonos o coincidencia los abonos salieron el viernes el sábado ya se estaba hablando que sale el nefasto de nacional y yo coincidencia muchos aficionados optaron por ir a comprar su abono como diría el general Mosquera con tal de que se vaya aunque le vaya bien que lo abrace el éxito que lo atropelle el éxito donde vaya que no tenga donde echar toda la plata que se pueda ganar pero que por favor se olvide que alguna vez que alguna vez pisó la sede de Atlético Nacional y el resto ya se sabe ¿no? ya llegó Edwin Cardona ayer tuvo un incidente de los tantos que le pasaba a cualquiera en Medellín tuvo un incidente sin mayores consecuencias por fortuna le van a atracar ya llegó Edwin Cardona llegó va a llegar David Ospina falta otro refuerzo de las promesas que hizo el presidente cuando llegó al equipo ahí está grande ese que ven ahí en pantalla ese sí es grande o hay un nuevo grande cantando en el corral la llegada de David Ospina falta el señor falta el señor Jorman Campuzano que está muy cerca pero ya ratificado David de Sillo Cardona bueno el chico Zapata no es refuerzo pues el chico Zapata es un hombre que viene a sumar se están ahogando en un vaso con agua con un hombre el del centro delantero que Roger Martínez que Lewandowski que yo no sé que ahí lo tenían ahí lo tenían iba a jugar la Copa América se llama Marín Ramírez ahí lo tenían se estaba ahogando en un vaso con agua pero bueno las cosas van bien y la mejor noticia se dio en el día de ayer la salida del nefasto de Atlético Nacional bueno yo hasta que no lo vea por allá en la Patagonia se va a terminar tres veces creo que aquí lo van a amarrar Carolina no lo va a herir a ver cirujano no si la constitución de una columna vertebral que la está haciendo el Atlético Nacional con Ospina con Tecillo con el pelado bueno no es tan pelado ya para 25 años Juan Manuel Zapata con lo de Edwin Cardona y falta por supuesto el centro lantero yo creo que ahí va en ese camino Atlético Nacional no solamente la renuncia de Romero sino la denuncia renuncia también del doctor Esteban Escobar también Rafa el doctor Escobar se dio también usted lloró cuando escuchó esa noticia que se iba a Escobar usted que lo defendió tanto y dijo que el 85% de las contrataciones de Nacional con Escobar son magníficas tarjeta amarilla para el señor el que la voz no 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 porque es que usted no tiene la palabra estoy con la palabra simplemente está hablando pero usted lloró a mí me contaron en su casa estos dos usted va a llorar cuando deja que la fur y bueno lo de Campuzano y lo de Roger Martínez que el técnico del Racing dice que no que cómo se va a ir siendo que es un crack esto y lo otro pero ahí está el tema el equipo no quiere jugar en el Racing Rafa y se van a facilitar las cosas para venir a Colombia pues hombre además de las noticias que se entregaron y recordar quienes llegan a Atlético Nacional si es cierto a final de mes se va el señor como le dicen aquí yo le dije a Augusto el doctor el doctor Escobar y el señor Romero ya se fue hace tres días pero también salen Santiago Rojas Elis Ramírez Dorlán Pabón Eider Moreno Edwin Torres Agustín Álvarez Mantilla va a Millonarios yo noto otro ambiente Rafa Gol en este Atlético Nacional estuvimos también con don Luciano el Guari el doctor Jorge Enrique Vanegas en la sede nacional y noto otro ambiente y lo primero es que ya el presidente se ha reunido con líderes de barras de Atlético Nacional porque es que la historia dice que cuando Nacional ha ganado hay una sinergia entre jugadores hinchada que es muy importante la de Atlético Nacional cuerpo técnico y jugadores me parece que se va bien hay una buena línea y eso sí si hablamos de prioridad en Atlético Nacional necesitan un centro delantero un centro delantero me van a decir no pero ahí está Duque la voz como lo ha defendido lo que pasa es que Duque piensan darle otros seis meses y el jugador se quiere quedar seis meses porque no se quiere ir por la puerta de atrás porque Nacional no terminó bien este semestre el fútbol colombiano ha tenido los peores directivos que yo he visto en mi vida en estos días preguntaba en televisión en Radio Mejor los peores directivos de Nacional y Medellín los más antipopulares Romero, Palillo y Castillo por el Medellín y se van y creo que viene otra nueva sinergia en este Atlético Nacional insisto van llegando jugadores experimentados hay una columna vertebral espero que el equipo marque diferencia y lo que dice Luciano es cierto vea van aumentando los abonados claro bueno se va Palillo algunos estarán llorando claro cuando colocan los protagonistas los personajes que vienen al Atlético Nacional la gente se motiva y por supuesto va a comprar el abono solamente que en Nacional había una incertidumbre hace exactamente un mes porque es que solamente se hablaba de Cardona y llega el técnico repeto y hay unos jugadores ahí inclusive los que salen llegaron a reportarse porque todavía tienen contrato vigente y sobre todo de los colombianos y ahí había no había como una claridad todavía no se veía el ambiente como propicio para lo que va a ser el segundo semestre en Atlético Nacional y miren que van pasando los días y lo prometido por el actual presidente Sebastián Arango él dijo vamos a armar un buen equipo y vamos a volver otra vez el protagonista lo está consiguiendo otra armando su equipo esperemos que lo deportivo comience a mostrar el camino Atlético Nacional pero este semestre la tiene muy difícil para poder participar de un torneo internacional en el 2025 debe ser campeón debe ser campeón de pronto en reclasificación le va a ser muy difícil para poder alcanzar por los puntos que tienen en el torneo esperemos que depara esto porque el camino se despejó están llegando los refuerzos gustan los refuerzos la gente está contenta falta por ahí uno o dos que completen esa toda esa secuencia de contrataciones y le den Atlético Nacional la confianza para enfrentar el semestre bueno a ver don Gustavo Osorio que nos puede decir usted que estuvo toda la semana aquí pendiente de Nacional hasta ayer estuvo usted aquí a ver dale Gustavo bueno don Rafa primero voy a hacer aclaraciones voy a hacer algunas aclaraciones lo primero lo primero al estadio Hard Rock de Miami no se puede entrar en este momento están haciendo unos trabajos aledaños y raro que los norteamericanos los estadounidenses que son tan organizados tengan ese problema y a esta hora veo gravilla veo máquinas trabajando alrededor del estadio sí sé que por dentro está perfecto pero por fuera están haciendo algunas adecuaciones y lo otro es que hombre la la el tema de Atlético Bucaramanga el tema de Atlético Bucaramanga mire a mí sí me corrió un fresquito anoche yo celebré el triunfo de Bucaramanga por varias razones la primera porque en Independiente Santa Fe había unos señores que acá no dieron todo en el último partido frente a Junior con Independiente de Badalín Mosquera Marmolejo y el señor Daniel Torres porque recuerdo muy bien que Daniel Torres el día de los 110 años de Independiente de Badalín se envalentonó y dijo vamos a ser campeones pero una cosa es decir vamos a ser campeones y después votar un penal tan miserablemente como lo votó entonces ¿de qué me va a decir? así que ayer me corrió un fresquito y le dedico este triunfo nacionalmente a el señor Marmolejo y también a Daniel Torres el triunfo de Atlético Bucaramanga muy merecido merecidísimo porque ayer Bucaramanga fue más que Independiente de Santa Fe en el propio estadio Nemesio Camacho el Campín porque se pensaba que Santa Fe lo iba a pasar por encima nunca lo pasó por encima el equipo cardenal a a que la gente lo iba a pasar a La envidia, la envidia, hermanito, Pucaramanga, Pucaramanga está en la Copa Libertadores, y les digo una cosa, los equipos de acá difícilmente van a llegar a la Copa Libertadores porque tienen que ganarse el torneo, por reclasificación no les da, y segundo tampoco les da por la Copa Colombia, porque la Copa Colombia este año se inventaron que solamente da Copa Sudamericana. Y del equipo Atlético Nacional, bueno, ellos dijeron que iban a conseguir 10 jugadores, creo que hasta ahora solamente van 3, entonces necesitan todavía 7 refuerzos si realmente se va a cumplir el postulado del presidente del equipo verdolana. Enseguida hablamos de Independiente de Medellín porque Medellín también tendría que tener a esta hora refuerzos, tendría que tener refuerzos a esta hora. Que conste que Daniel Torres y Marmolejo, lo dijeron públicamente, son expertos en vender copas, en vender finales, lo dijeron en los espacios suyos, señor director, que son expertos Marmolejo y Torres de vender copas. Me imagino que como no son ajenos a ello, no faltaron a la costumbre y también separaron el caramá. Lo voy a cortar, vamos a un nombre de Motopulsar y de relojes de Mario el nuevo Smart, porque esta es la moto, prenda la moto, prendame la moto, pero que sea una Pulsar, la NS200, la pasión hecha potencia. La pasión hecha potencia, adquieren los puntos de bella, puntos UMA y tiendas, vaya, Pulsar, la moto deportiva de los colombianos. Bueno, ahora sí, a nombre de Pulsar, del Smart Web, vamos a hablar de la Copa América, porque esta semana arranca el día jueves, el 20 arranca la Copa América, arranca la Copa América y Colombia, pues, su primer juego lo va a enfrentar precisamente frente a la selección del Paraguay. Después, Colombia enfrentará a Costa Rica y también estará enfrentando a la selección de Costa Rica y Brasil. Sí, así es, ¿no? Así va a estar jugando Colombia, mi estimado Luciano. ¿Le gusta ese fisto? Igual hay que jugar, ¿no? Hay que jugar contra cualquiera, ¿no? Sí. Yo lo único que no quiero es que pase. ¿Qué? Porque ese triunfalismo que noto en toda parte, que pase lo de USA 94. Ah, sí. Y se están dando todas las coincidencias, se ganaron todos los amistosos, se clasificó a USA goleando 5-0 Argentina y ya empezaban las promociones. Es que la Copa nos pertenece. Pues, lo mismo dirán los uruguayos, ¿no? Y los argentinos, que ya se la han ganado un montón de veces, y ni qué decir de los brasileños. Y también los paraguayos dirán que la Copa les pertenece. Tienen que jugar la Copa todos. Y, bueno, en el grupo que sea, hay que ganarlo y seguir de largo. A ver, Gustavo, ¿y allá qué dice la gente a esta hora de Colombia en los Estados Unidos? ¿Tiene el mismo favoritismo que tenemos aquí en Colombia? Claro, los hinchas de la Selección Colombia, que son muchos por acá, están ilusionados por la selección. Y creen que esta selección puede dar la pelea para el título. Y por qué no estar el día 14 de julio en el Hard Rock de Miami. Colombia inicia con Paraguay el día 24, que es de mañana en siete días, en Houston, Texas, a las 5 de la tarde. El segundo partido de Colombia es contra Costa Rica el 28 de junio a las 3 de la tarde. El tercero es contra la selección de Brasil el día 2 de julio a las 5 y 30 de la tarde. Y esperemos que Colombia esté clasificado. Acá hay una cosa, Rafa y compañeros, que no sé si la han analizado. Acá la gente cree que Colombia va a llegar lejos, pero hay un pequeño problema. Y es que Argentina, que está en el grupo A, lo llevan en coche porque le toca con uno del grupo B. Y en el grupo B está México, Ecuador, Venezuela, Jamaica. Y esos equipos no son de tanta categoría como la selección argentina. Argentina y Argentina están al lado de Perú, Chile y Canadá. En cambio a Colombia, si Colombia es primero del grupo, le puede tocar a Estados Unidos. Pero si es segundo después de Brasil, le puede tocar a Uruguay. Le puede tocar a Uruguay porque Uruguay va a quedar primero en ese grupo. Así que ese es el problema para Colombia. Que si en cuartos enfrenta a Uruguay, ahí la cosa que está difícil porque Uruguay es favorito al título. Acá los argentinos son los grandes favoritos. Pero después de Argentina, creo que está el mismo Uruguay por encima de Brasil para ganarse esta Copa América. Correcto. A ver... Sí, el tema hoy de historia no cuenta. Es el momento preciso que están viviendo las elecciones. La selección colombiana que llevó 23 fechas de invicto, 21 con el técnico Lorenzo, que lleva ocho partidos consecutivos ganando. Es difícil que una selección gane ocho partidos seguidos. Lo ha hecho la selección colombiana. Y hoy disputa con Rumania, Portugal y Bélgica como las elecciones más poderosas en cuanto a cantidad de invictos. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. La historia cuenta. Y cuenta tanto. No, no cuenta. Y cuenta tanto que mire a Argentina en el grupo que está. La cosa que se dice. Mire a Argentina en el grupo que está y el camino de Argentina en relación con Colombia. Pero es cierto, es que para uno ser campeón y llegar a la final, debe enfrentarlos a todos. Y en cualquier momento del camino se va a enfrentar con Uruguay, se va a enfrentar con Brasil. Uno quisiera que Colombia llegue a la final y enfrente a uno de estos equipos y finalmente ser campeones. Pero es que el calendario nadie lo puede estipular. Y la historia sí cuenta demasiado porque la categoría no se regala. Y a nosotros nos ha faltado en ese tipo de situaciones. Y creo que la selección tiene en todo su material humano jugadores de muy buen nivel. Jugadores que llegan inclusive en niveles que juegan en sus equipos internacionales en momentos muy altos. Y el favoritismo también con los números que los números le favorecen a la selección. Entonces todo esto, este conjunto, llena de favoritismo y llena de expectativa a todo el pueblo colombiano sobre la participación de Colombia. Y los rivales que va a enfrentar, pues hombre, uno analiza también cada uno. Y hay algunos que no andan bien, otros que han tenido muchos problemas para conformar sus nóminas. Y Colombia sí la tiene muy sólida. Tiene un equipo muy sólido, muy bien conformado. Y esperemos que haya una buena Copa América para el equipo colombiano. Bueno, el próximo domingo vamos a estar aquí hablando de Copa América de lleno porque ya terminó el campeonato acá. Y el fútbol colombiano entra en para, como en todas partes. Y nos dedicaremos qué va a pasar con la selección Colombia. Y desde luego con el resto de selecciones que participan en este certamen. La pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. La fábrica de licores y alcoholes de Antioquia es la fábrica de todos. Porque reúne a los amigos y a las familias en las fiestas tradicionales de mi pueblo. Dele play a tus días con yogur colanta. Ahora con nueva imagen. Encuéntralos en Mercolanta, supermercados y tiendas más cercanas. Colanta sabe más, sabe campo. Desde hace un siglo, la fábrica de licores de Antioquia ha sido el alma de la celebración. El sabor de los momentos especiales y el orgullo de nuestro pueblo. Y claro, dele play a tus días con yogur colanta. Ahora con nueva imagen. Encuéntranos en Mercolanta, supermercados y tiendas más cercanas. Yagur es colanta. Bueno, tengo preguntas rápidas a ver de los personajes, del deporte, de la política, de la farándula. ¿Qué nos hacen a esta hora? Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Amigos de Rafa Gol, ¿cómo están pues? ¿Cómo les pareció? Justo el título del Bucaramanga. Yo soy Jonathan Pineda, alcalde del municipio de Copacabana, el mejor municipio del norte del Vallaurra. ¡Rafa Gol, 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 Gol! Sí. Correcto, totalmente de acuerdo. Más que justo, de principio hasta el final. Lo demostró en toda la campaña y tenía que ser el campeón. ¿Qué dice Gustavo? Ah, no. El título de Bucaramanga por el título obtenido, después de no sé tantos años, pero tienen derecho a celebrar. Acá también celebraron el triunfo del Deportivo Pereira. Entonces, Bucaramanga, ¿por qué esa ciudad se lo merece? Porque ha tenido grandísimos jugadores en la historia. Ya merecía un título. Y más, estaba demorado para ganar un título atlético. Bueno, ahora sí, vamos con otra pregunta. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Jorge Mario Rendón Vélez, alcalde del municipio de Calas, hincha de Medellín. La pregunta es contundente. ¿En qué posiciones debe reforzar el Medellín para el próximo semestre? ¡Rafa Gol, 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 Gol! Básicamente, laterales y delanteros. Lateral, lateral izquierdo, un volante armador y un centro delantero. Laterales y delanteros, es la prioridad de Independiente Medellín para el segundo semestre. Indiscutiblemente, laterales y delanteros. Necesita Medellín, necesita Medellín un central, un central, un volante ofensivo y necesita mínimo otros dos delanteros. Y de paso, un técnico. A ver, otra pregunta. Buenas noches, ¿qué nos habla? Amigos de Rafa Gol, un cordial saludo desde el municipio de Entre Ríos. Les habla Julio César Lopera, alcalde municipal. Quería hacerles una pregunta. ¿Será que Colombia se vuelve a ganar la Copa América? Y los invito al municipio de Entre Ríos para que nos visiten y conozcan la Suiza colombiana. ¡Rafa Gol, 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 Gol! Y hay todos los argumentos necesarios para que se gane la Copa América. Ojalá sea así, señor alcalde. Bueno, se nos acabó el tiempo. Por favor, Luciano, denme un número del 1 al 101. 20. Un momentico acá. Del 1 al 101. 20. El número 20 corresponde a Rodrigo Jaramillo de San Cristóbal. Tres personas ven en el programa, dos hombres, una mujer. Y dice la respuesta, 75 años. ¡Correcto, Gol! A ver, Velosa. El 101, el último, Rafa. El 101 para Alexander Corrales de Santa Barba. Una persona está viendo el programa, ganó. Dice que 75 años. Perfecto, Lobo. El 75. El número 75 para Víctor Brand del barrio El Salvador. Cuatro personas están viendo el programa. Tres hombres, una mujer. Y dice que 75 años del Bucaramanga. Esa es la respuesta correcta. El 58. El número 58 para Walter Ospina de Robledo. Cinco personas ven en el programa, cuatro hombres, una mujer. Correcto, 75 años. ¿Otra, Luciano? 100. Luis Eduardo Herrera del municipio de La Ceja. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. 75 años. La respuesta, señor Velosa. 16. El número 16 para Alberto Murillo de El Danubio. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Finalmente, la un número. El 25. María Lucila Yepes de Copacabana. Tres personas, un hombre, una mujer. Están viendo el programa. Lamentablemente, desde nos acabó el tiempo, ¿tiene algún vitrinoso, Luciano? Sí, señor. A don Rubén Darío Escobar en el municipio de Sonzón. A los deportistas olímpicos que aporta Gerardota. Ojalá no se los baje. Carlos Muñoz en lucha grecorromana. Y Diego Arboleda en el BMX. En Orlando, Florida, a Falcao García. Hombre, va a llegar a millonarios junto a mi hijo, Jean Paul Joao y a mi nieto, Patrick Nuno. Y también estamos saludando a doña Leonor Sánchez, que falleció a la abuelita de Giovanni Escobar, nuestro community maya. Vitrinazo para mi señor padre, que está allá en el cielo, desde la tribuna más alta, viéndonos. Para mi hijo Daniel, gracias, hijo, por hacerme padre de un excelente hijo. Y todos los padres, los hinchas de corazón, quienes nos ven y nos escuchan. Para todos los padres y para el mío en especial, que también está en el cielo, don Elvillo Arroyave Lopera, que nunca lo olvidamos. Para Juan Carlos Jaramillo Baena, que está por aquí de visita, vive en los Estados Unidos, un vitrinazo muy especial. A ver, Gustavo, en los Estados Unidos. Correcto, un vitrinazo acá para la familia Pérez, María Teresa y también Albeiro, que se han pasado en atenciones con nosotros, del gran equipo deportivo de Rafa Gómez. Bueno, para el doctor Manuel José Molina, en el gran cartón, un abrazo, realmente gracias por su apoyo. Lo mismo para doña Ana, para Ruda en Bogotá, para todos. Nuestros padres que nos ven en el programa diariamente. Feliz noche para todos, Dios los bendiga. Los esperamos mañana en el Superdebato.